¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo, que no te olvide, que nunca podré, te extraño. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé y te hice baño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!